¿Te gusta hacer vlogs, monólogos, tutoriales? ¿Grabaste al canaca y después lo subiste a YouTube? ¡Soy hijo del papá! ¡Felicidades! ¡Ya eres un YouTube! Y estás con realmente invitado a Reunidos por YouTube 2012 Reunidos por YouTube arranca con su primera reunión los días 6, 7 y 8 de abril del 2012 en México, Distrito Federal Puedes checar las bases, costos y más información en www.reunidos.warrior.com.mx YouTube México eres tú, Reunidos por YouTube somos todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!